Bueno, yo creo que estamos preocupados y ocupados, ¿no? Más que nada. Estamos mejorando, estamos perfeccionando, estamos viendo los errores para no cometerlos nuevamente. Y todo el equipo está de buen ánimo, queremos sacar la victoria, queremos seguir en el triunfo y se vienen tres juegos donde tenemos que sacar muchos puntos. No, yo creo que tengo la misma responsabilidad. Obvio, también sé que si voy al ataque tengo amigos que me respaldan. Si yo me quedo, sé que tengo amigos adelante que van a hacer bien las cosas y creo que es nada más el intercambio de posiciones. Bueno, yo creo que ahora sí los defensivos, los que estamos más involucrados en eso, siempre en los entrenamientos, cuando estamos trabajando, nos juntamos, vemos qué es lo que hay que mejorar, ver qué es lo que tenemos que hacer para cubrirnos y creo que estamos ocupados, ¿no? En eso, para no seguir con los mismos errores. Bueno, yo creo que hemos tenido a los entrenadores que al igual nos platican, nos enseñan en videos, para nosotros al momento de, obvio en la cancha no se ve tanto a la hora de verlo en el video, ¿no? Y creo que ahí nos dan herramientas para tener diferentes opciones y no cometer los errores. Pues yo creo que es parte de, ¿no? Porque también nos gusta atacar, nos gusta tener el balón y parte de eso también, obvio, en algunos momentos van a estar ellos adelantados. Más que nada ahí es la permunta o el intercambio de posiciones o el que alguien le cubra la posición, pero creo que es algo que también lo venimos trabajando para perfeccionar eso y no tener los errores y, como siempre, mantener el balón con nosotros. Pues yo creo que estamos, bueno, a mi parecer estamos parejos tanto en la defensiva como en la ofensiva porque también hemos generado mucho la ofensiva y no se ha metido. Pero en la defensiva, pues obvio, el error se ve luego, luego, por los goles que nos meten. Pero creo que estamos equilibrados y queremos perfeccionar para tanto no recibir gol como meter más goles.